Música No toques mi cuerpo, mi ilusión, deja de caer No voy a gritar para que se baje lo que te gusta hacer Mira, mira, sigo siendo tu sitio en aquí Mira, mira, cómo pasar sobre mí Mira, mira, pido mi luz para sobrevivir Mira, mira, pido mi luz para sobrevivir Baby, mira, pido mi luz para sobrevivir Mira, pido mi luz para sobrevivir Yo me siento el viaje para que se baje lo que te gusta hacer Ardenes en el cielo, abril, 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 abril Y quiero dejar de ... Respechar en el cielo, aunque receder tu no hará perdón Aunque toques tu sangre Ya no recuerdo quién soy Te siento un poco mejor Veo en tus ojos quién soy Y no recuerdo realmente quién soy Y así, y así Sigo diciendo que si voy aquí Y así, y así Y así, y así Sigo mi luz para sobrevivir Y así, y así 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 no 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Mira aquí, mira aquí Mi concierto único irá aquí Mira aquí, mira aquí Póngase al sol de mí Y así, y así, vivo mi luz para sobrevivir, y así, y así, que tu voz va a estar sobre ti.